Tenemos el agrado de que nos haya atendido muy bien el señor Gobernador, con una buena predisposición para apoyar todo lo que es Aeros Deporte en la provincia del Chaco. Y bueno, le propusimos hacer un show aéreo muy interesante en esta región que es Chaco, y va a reunir mucha gente de todo el país. ¿Cuándo va a ser esto? Del 7 al 12 de octubre va a ser un espectáculo único, vamos a traer todo lo que sea actividad aeronáutica en el aeropuerto de Roque Saspeña, que está espectacularmente terminado, una actividad única que, bueno, invitamos a toda la gente, a todo el público que le interese, que quiera ver un show aéreo, va a ser en Saspeña del 7 al 12. Bueno, Zadito, ¿por qué eligieron Saspeña y no Resistencia? Ya es el primer reclamo. Bueno, elegimos Saspeña por la practicidad que tiene el aeropuerto de Saspeña. Es un aeropuerto que está muy bien montado y ahora más con la última obra del asfalto, que está asfaltado desde la ciudad hasta la terminal del aeropuerto. Y bueno, elegimos un lugar que no está muy, como quien dice, convocado por muchas aeronaves. ¿Y cuántos saltadores van a estar ese día? El año pasado vinieron casi 60 paracaidistas, y ahora están anotados ya prácticamente 160 paracaidistas de toda parte del país, de Argentina, y de internacional, está viniendo de Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Colombia, México, y bueno, se están anotando cada vez más, Brasil sí viene completo, así que mucha gente, y por supuesto los hermanos paraguayos que vienen con su aeronave, es un Casa 212 que lleva 35 paracaidistas. Y bueno, como dijo acá la señorita, vamos a tratar de batir el récord, que el último récord que se hizo en Bahía Blanca son de 30 paracaidistas aproximadamente, y ahora vamos a querer batir con 35 paracaidistas.